... Completamente destruido quedó el comando de la policía. En Medellín, Fabián Montoya, TVOI. Desde Carepa, en Urabá, el enviado especial, Fabián Montoya. Muy buenas tardes. A esta hora podemos confirmarles que efectivos de la 17ª Brigada... ...el tipo explosivo y los móviles de la explosión. Desde Chico Rodón, en Urabá, Antioqueño, Fabián Montoya, Noticias RCN. La carretera que comunica Medellín con Urabá se encuentra obstaculizada por tres derrumbes... ...entre Santa Fe de Antioquia y Cañas Gordas. Información desde Medellín, Fabián Montoya, Noticias Caracol. Y recordemos una vez más, 1.300 personas habilitadas para votar hoy en esta segunda vuelta electoral de Colombia. Soy Miriam Hernández y les mando un saludo muy cariños aquí en Medellín y un beso muy grande a través de Memorias. Y recuerden que los latinos de Sur Carolina estamos en contacto. ¡Suscríbete al canal!